El periodista ha premiado y su reporte que nos dieron dinero en el 2006, no los de la delincuencia del Grupo Sinaloa. Hoy viene una comisión de Estados Unidos y me pidió el presidente Biden, quería hablar conmigo, hablamos por teléfono y una de las cosas que se trató es que yo reciba a la representante Elizabeth, que es una mujer extraordinaria, encargada de seguridad nacional, gente muy cercana a él, muy sensata, porque no los iba yo a recibir, de ahí es el compromiso que sí, porque ¿cómo voy a estar yo ahí sentado si estoy sospechoso? ¿Le van a ofrecer la disculpa, presidente? No, 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 no. No, 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 no.